Nos encontramos en el Colegio Pinocho, como he dicho al inicio, donde este año hemos remodelado parte del patio como la pista donde nos encontramos que se ha hormigonado, se ha asfaltado, se ha nivelado para la comodidad de todos los niños. Son los directores, los representantes naturales de cada centro educativo y ellos dentro de cada centro, hablando con la Sampar, y con los distintos colectivos que hay en un colegio, elaboran un listado escalonado y priorizado de obras. Estamos actuando desde la ampliación y la mejora en el servicio de limpieza para que haya limpieza todos los días por la mañana en horarios lectivos, así como desinfecciones continuas de los centros educativos y también ampliación de las entradas para que haya las menos acumulaciones posibles de personas y también la señalítica en patios y en entradas, así como la cesión de determinado material que ellos entienden importante.